La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que se revisarán los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos para determinar si habrá o no restricciones con él. Además, señaló que los vehículos nuevos podrán ser exentos hasta por cuatro años de verificación, gracias a sus sistemas de diagnóstico a bordo. La nueva norma prohíbe la circulación de vehículos contaminantes y establece reglas y procedimientos para el otorgamiento de hologramas. Esta normatividad tendrá una vigencia de seis meses con posibilidad de que sea prolongada hasta un semestre más, como parte de las más de 168 medidas que están siendo analizadas para buscar la manera de mejorar la calidad del aire. Esta disposición será implementada no solamente en la megalópolis, sino en todas las entidades que cuenten con un programa de verificación vehicular obligatorio y aplicará tanto a vehículos particulares como de transporte público y carga, e incluso a aquellos con placas federales, Notimex.